¡Gelga! ¡Ay, Rájela! Escúchame. Vino Juliana a decir que trasladaron a Dina, pero no entiendo dónde. No sé dónde está. Yo sabo dónde. Dina volvió a Burdel. ¿Qué cosa? Dijo trauma. Vino a amenazar a mí. No, no puede ser. Dina no iba a aceptar nada de eso. Y si llamamos en Burdel, a ver si está ahí. Está bien. Ven aquí. Chicas, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa? Nada. Y... Probá de nuevo. Alfonso. Qué bueno que viniste porque quería... No vine a verte a vos. Vine a comprar empanadas. Ah. Son muy buenas las empanadas que venden acá. Sí, ya lo sé. Claro. Yo en realidad quería decirte que quise llamarte para pedirte disculpas. No, no. Está bien, Vale. El que se tiene que disculpar soy yo. Tal vez me malinterpretaste. No sé, me sacaste empujones y yo lo único... Por eso reaccioné así, pero... Quiero pedirte perdón por eso. Pasa que lo de Nino también fue todo muy reciente. Bueno, basta que se va a poner todo muy meloso. Estamos los dos perdonados y listo. Me parece que me comí las últimas empanadas que quedaban. No me digas eso. Pero acá a la vuelta hay un lugar casi igual de bueno que este. Vamos, te acompaña. Dale. Antes de que te vayas, quiero darte este libro. Se llama Cita con la Muerte. Es el último de Agatha Christie. Yo lo leí y me volvió loco. ¿La conoces? No, no. Es la misma que escribió Asesinato en el Orient Express. Para mí es una súper dotada. Yo no puedo creer las cosas que escribe. ¿Mira vos? Sí. Y parece que su día personal es igual que sus libros. Va de misterio en misterio. Malek, ¿podemos dejar de hablar del misterio y de la vida de otras personas? No entiendo. ¿Que hablemos de nosotros, de lo que nos pasa? ¿O nos vamos a seguir haciendo los tontos? Yo no sé lo que nos pasa. Esa es la verdad. No sé qué es. No sé qué soy. No tenés que saber nada, Malek. Tenemos que dejarnos llevar por esto que nos pasa, por lo que sentimos. No me empujes, por favor. ¿Qué cosas decís? Soy yo el que necesito un empujón. Aveo María, piena de gracia. El Señor es con ti. Amén. Amén. Amén.